La UTV presenta un informe especial. La Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras celebrará su 16 aniversario del 23 al 27 de septiembre con actividades científicas, académicas, lúdicas y culturales. Pero será la decana de esta unidad académica, la doctora Lidia Calles, que nos da detalles sobre esta importante celebración que llevarán a cabo, bueno, docentes y estudiantes de esta unidad académica. Sí, un placer saludarles a todos, ¿verdad?, a quienes nos están viendo, especialmente a ustedes de UTV, a Nelly, ¿verdad? Estamos muy contentos porque vamos a celebrar esos 16 años de fundación de la Facultad de Humanidades y Artes y tenemos un amplio programa lleno de actividades académicas, donde se presentarán investigaciones, proyectos de vinculación, presentaciones de libros, se van a presentar obras artísticas como danza, obras de teatro. Pero vamos a desarrollar un proyecto de vinculación muy interesante en la escuelita de la UNAD, donde van a converger todas nuestras áreas, nuestros campos de conocimiento que constituyen la Facultad. Vamos a tener invitados nacionales, internacionales. Estamos invitando a todos los directores de los centros regionales para que puedan, por lo menos, estar conectados en nuestras conferencias magistrales, ¿verdad?, y que puedan disfrutar también de estos espacios. Bueno, esta es una facultad que comprende varias carreras de grado, como también de posgrado, y a quienes se les está invitando para que sean parte de estas actividades. Sí, tenemos siete departamentos, ¿verdad?, y en cada una de ellas, pues, carreras de grado, técnicos, licenciaturas y de posgrados. Tenemos arte, arquitectura, letras, filosofía, lenguas extranjeras, pedagogía, ciencias de la educación, educación física y deportes. También tenemos la maestría en actividad física para la salud. Tenemos la maestría en medio ambiente y la maestría en patrimonio, conservación del patrimonio. Maestría en literatura centralamericana y la maestría en didáctica de lenguas y culturas. Todos hemos preparado, tenemos un comité muy dispuesto, con mucho ánimo, para poder contarle a toda la comunidad estudiantil y al profesorado, al personal administrativo, pues, todos estos proyectos que se gestan en bienestar de la dignidad de los seres humanos, ¿verdad?, y que, por supuesto, iniciamos aquí en la universidad y proyectamos con la sociedad. Un lema muy interesante para esta celebración y es, atrévete a pensar. Así es, también estamos celebrando en el marco de esta semana un precongreso de filosofía, ¿verdad?, con ese lema que nos invita a reflexionar, ¿verdad?, en torno a esta contemporaneidad que vivimos, todos los desafíos que enfrentamos como hondureños y hondureñas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito global. Y, por supuesto, esta semana, pues, tiene ese objetivo, ¿verdad?, de poder generar esos espacios de reflexión, ¿verdad?, y de el pensar qué estamos haciendo, qué abordamos desde las humanidades y las artes o estos campos del conocimiento, ¿verdad?, porque realmente tenemos que cambiar algunos prejuicios que se tienen en torno a estas áreas creativas, especialmente de que son consideradas sólo para el entretenimiento, cuando en realidad son formatos simbólicos de expresión o representaciones sociales que nos ayudan de forma casi subconsciente a poder cambiar la realidad que vivimos. ¿Algunos de esos espacios donde se van a llevar a cabo estas actividades durante esta semana? Sí, tenemos el edificio 1847, el edificio C3, donde se van a presentar, pues, ponencias, simposios, mesas redondas. También tenemos en el Palacio de los Deportes, vamos a hacer uso de los predios de la universidad para hacer una carrera de 5 kilómetros con Ciencias de la Cultura Física. Y, como les comentaba, también vamos a estar presentes en la escuelita de la UNAD, trabajando talleres creativos, talleres de reflexión y pensamiento, y esto en comunidad con los padres de familia, los niños, los profesores, y todas nuestras áreas, demostrando las fortalezas e incidiendo. Y esto es como muy representativo de lo que hacemos en el país con los proyectos de vinculación e investigación científica. No solo a nivel formativo, de hecho, la intención de esta gestión es que nuestros espacios de aprendizaje se conviertan en espacios de vinculación e investigación. Para que los estudiantes puedan realmente sentir que somos una universidad sistémica que incide en los problemas más importantes del país y que son abordables desde nuestros campos de estudio. Y, bueno, una última pregunta es, bueno, sobre eso, lo que le van a dar las horas BOAE, perdón, a los estudiantes que participen en cada una de estas actividades. Así es, así que, además de que tienen la oportunidad de disfrutar de toda esta programación, que esperamos que puedan asistir, porque realmente se ha estado preparando, como les digo, con mucho entusiasmo, también van a poder tener acceso a las horas BOAE en todos los ámbitos, en los ámbitos estipulados, y ustedes van a poderlo observar en los medios, en las redes sociales, como en este medio de televisión, de nuestra televisión universitaria. Muchísimas gracias a la decana de Humanidades y Artes, la doctora Lidia Calis, quien nos ha dado todos los detalles sobre esta semana de celebración del 16 aniversario de esta unidad académica que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre. Así que, invitados todos para ser parte de esta conmemoración. Este es un informe de Nelly Flores para UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.